Daré ahora la palabra a la señora Teresa Vicente, profesora de Filosofía de Derecho y directora de Derechos Humanos y de la Facultad de la Naturaleza de la Universidad de Murcia, el señor Mario Cervera, alcalde de Alcázares, España. Buenas tardes. El mar menor es la mayor albulfera mediterránea costera salina de Europa, situada en la región de Murcia. Tiene una altísima importancia ecológica debido a los hábitats y especies que alberga, algunas de ellas en peligro de extinción. Su salinidad y temperatura han producido un ecosistema único. El mar menor supone, además, un elemento natural identitario en la región de Murcia, no solo por sus valores ambientales, sino por los paisajísticos, históricos, culturales, turísticos, pesqueros, deportivos y patrimoniales. Pero una serie de actividades humanas han degradado profundamente el mar menor en las últimas décadas, como la edificación desmesurada en su entorno y los residuos mineros que siguen llegando a la laguna. Además, la transformación radical de los usos agrarios y ganaderos en la cuenca vertiente por la inexistente ordenación del territorio ha tenido un papel determinante como causa actual de la degradación del mar menor por la entrada de contaminantes y sustancias químicas derivadas de la agricultura y la ganadería intensiva. Las figuras de protección internacionales, europeas y regionales de los últimos 25 años para la conservación del mar menor han servido para constatar la importancia de los valores ecológicos, pero no para una eficaz conservación ni para evitar su grave deterioro, que empezó a dar muestras de su colapso en 2016 mediante la primera sopa verde, propia de un proceso de eutrofización que en 2019 y 2021 causó la muerte a toneladas de peces, crustáceos y otras formas de vida. Un estudio sobre la posibilidad de dotar al mar menor de personalidad jurídica y derechos propios se inició en el curso académico 2019-2020 en la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, dirigida por la profesora Teresa Vicente, y fue publicado en prensa. A partir de ese momento, se puso en marcha la iniciativa legislativa popular en mi municipio, Los Alcáceres, que fue aprobada por mayoría absoluta. El 29 de julio, como alcalde de Los Alcáceres, presenté la iniciativa legislativa municipal en la Asamblea Regional de Murcia, donde, sin embargo, no fue acogida ni admitida trámite. El mismo día, 29 de julio, un grupo formado por cinco mujeres y tres hombres liderados por la profesora Teresa Vicente, presentaron la iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados de España, donde hoy se encuentra en tramitación de urgencia después de haber sido tomada en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 5 de abril. Doy la palabra ahora a la doctora María Teresa Vicente Jiménez, promotora de esta iniciativa. Buenas tardes a todas y a todos. Las razones que llevó a la ciudadanía española a proponer una ley que reconociera personalidad jurídica a la laguna del mar menor y a su cuenca y que otorgara derechos propios a este ecosistema de gran valor ecológico fueron los graves daños causados a este ecosistema, la ineficacia de las normas jurídicas vigentes que han pretendido su protección y el empoderamiento de la sociedad civil que se siente fuerte para hacer efectiva la participación ciudadana en materia de protección de la naturaleza. Tras los episodios citados de la sopa verde de 2016 y la gran mortandad de 2019 y del pasado verano, agosto de 2021, las firmas de la ciudadanía defienden los intereses de las comunidades humanas y no humanas que están en peligro. Esta ciudadanía, empoderada con una nueva conciencia ecológica, logró superar las 500.000 firmas que exige la Constitución Española para una iniciativa legislativa popular. Esto fue muy difícil porque nos encontramos en plena pandemia del COVID-19 y, además, lo hemos conseguido sin ayuda de nadie. El gran desastre ecológico del mar menor nos hizo sentir que somos uno con la laguna, que el mar menor forma parte de nuestra identidad cultural y nos convertimos en su voz para defender la agresión a este ecosistema desde una nueva atalaya, la defensa de los derechos de la naturaleza. El nuevo paradigma de los derechos de la naturaleza abre una etapa jurídica y económica de ámbito universal, fundada en la justicia ecológica y en la jurisprudencia de la tierra. La iniciativa legislativa popular que reconoce como sujeto de derechos al mar menor y su cuenca es hoy un proyecto de ley del Congreso de los Diputados de España. Y esto supone una manifestación de que nuestro Estado se ha unido al movimiento internacional de defensa de los derechos de la naturaleza, que ya se ha iniciado en todos los continentes y que es imparable. La iniciativa legislativa popular que reconoce personalidad jurídica y derechos propios al mar menor y su cuenca ya ha sido reconocido por el secretario general de las Naciones Unidas en su informe «Armonía con la naturaleza» del pasado 28 de julio de 2020. En este informe se dice «Durante los últimos 50 años, a pesar de que se ha avanzado en el reconocimiento de que los derechos humanos están interrelacionados con el medioambiente en el que vivimos, la mayoría de las leyes ambientales no han conseguido disminuir la contaminación ni tampoco han conseguido frenar la pérdida de biodiversidad y de hábitats de los que dependemos los seres humanos. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la ley subsanará esta laguna y complementariedad los derechos humanos. La iniciativa legislativa popular que reconoce derechos al mar menor va a suponer un límite al ejercicio de otros derechos que pueden dañar la laguna, como el derecho de propiedad, la libertad de empresa y el desarrollo económico. El nuevo paradigma de la justicia ecológica y de la jurisprudencia de la tierra, que es el fundamento de los derechos de la naturaleza, significa un cambio ontológico y epistemológico en el ámbito jurídico, económico y político universal, que prioriza la protección de la naturaleza desde su propio valor y reconoce que la humanidad forma parte de la naturaleza. Una nueva economía ecológica tendrá que garantizar la vida en la tierra, en primer lugar, y dentro de este gran círculo a la humanidad, que depende e interactúa con el ecosistema del que forma parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, distinguidos delegados.